Es jueves 4 de mayo de 2017, una llamada al 112 alerta de un coche quemado, todavía humeante, en un camino forestal cerca del pantano de Foy, a unos 60 kilómetros de la ciudad de Barcelona, y dentro del maletero hay un cadáver calcinado. Esta es la historia real del crimen de la Guardia Urbana, llamada así porque todos sus protagonistas son miembros de la policía local de Barcelona, desencadenando así la investigación de uno de los crímenes con más expectación mediática de los últimos años en España. El 4 de mayo de 2017, Joel, un ciclista de Calafel, pedalea por las carreteras del paraje que rodean al pantano de Foy, cuando se encuentra con un coche quemado, así que inmediatamente avisa al 112. Una pareja de la policía de la Generalidad de Mossos de Escuadra se acerca al vehículo, un Volkswagen Golf GTI. No queda nada, las llamas lo han destrozado. Al asomarse por los huecos de las ventanas, descubren la presencia de unos huesos carbonizados que parecen humanos. Alertan a sus superiores y se inicia una investigación judicial que tomará rumbos inesperados. Con aquellos restos carbonizados, se hizo imposible determinar de quién era el cuerpo o cuál era su sexo. Tampoco había nada en el vehículo que ayudara a su identificación, salvo la matrícula del vehículo, propiedad de Pedro Rodríguez Grande. El titular es un agente de la Guardia Urbana de Barcelona, al que los policías tratan de localizar, cuando descubren que lleva nueve meses suspendido de empleo y sueldo por un incidente que había protagonizado con un motociclista de 18 años en la carretera de La Rabasada. Pedro era una persona violenta. Ya había protagonizado otro hecho de violencia contra un mantero, pero este fue el que le quitó el empleo. En un operativo le habría dado el alto al motociclista. Ante la desobediencia de no detenerse, Pedro se enoja y lo sigue. Lo atrapa y lo golpea duramente. Antes de llegar a juicio lograron pactar un común acuerdo entre el agresor y el agredido, pero la Guardia Urbana actuó de oficio y lo suspendió. El grupo de homicidios de los mozos de escuadra asume la investigación. Telefonean al número que corresponde al domicilio que figura en el DNI de Pedro Rodríguez. Responde una mujer, Patricia, que explica a los policías que ella también es moza de escuadra, pero que hace nueve meses que se ha separado de su marido y que precisamente está enojada porque no le responde al teléfono y no se ha presentado esa tarde a recoger al hijo que tienen en común. La mujer cuenta que su ex marido vive con una compañera de la Guardia Urbana y les da su dirección. Con la dirección en la mano, la policía se presentó en casa de Rosa Peral, actual mujer de Pedro. Le pidieron que les acompañara a comisaría, pero se negó porque sus hijas estaban durmiendo y no pensaba dejarlas solas. Los policías le contaron que habían encontrado el coche de Pedro carbonizado en el pantano y que en su interior estaban los restos de un cadáver. —¿Hace mucho que no ves a Pedro? —le preguntaron. Contestó que hacía pocos días. Discutieron, se enfadó y se marchó de casa. Los investigadores le preguntaron si a Pedro le habían operado de la espalda. Rosa dijo que sí. Con esa información se pudo determinar que se trataba del cuerpo de Pedro, ya que entre las cenizas se encontraron clavos metálicos que el fuego no logró desintegrar. La policía insistió que por la mañana se presenta en comisaría. La mujer asintió con la cabeza y sin inmutarse, con absoluta frialdad y sin hacer preguntas, cerró la puerta. Rosa Peral es madre de dos niñas que tuvo durante su matrimonio con Rubén, su ex novio de toda la vida al que conoció cuando ella apenas tenía 16 y él 17 años, que con el tiempo también entró en la policía de mozos de escuadra. Es difícil definir a Rosa, pero su personalidad y su manera de relacionarse con los hombres son claves para entender este crimen. Fue capaz de alternar su matrimonio con varias relaciones extraoficiales consecutivas, que se preocupó poco de ocultar. Y una de esas parejas estables a los ojos de sus compañeros de la policía fue Albert López, su compañero de patrulla, con el que vivió una historia con muchas aficiones comunes. Albert López fue uno de los muchos invitados que asistieron a la gran boda que Rosa y Rubén habían celebrado en el pasado. Tres años y medio después de casarse, Rubén y Rosa se divorcian. No se sabe bien la razón del divorcio, si fue la infidelidad de parte de Rosa o de Rubén, pero en fin, ambos deciden seguir con sus vidas encontrando a otra pareja casi al instante. Al mismo tiempo que Rubén salía por la puerta de aquella casa que compartían, entraba Pedro Rodríguez. Pedro se había separado y llevaba un tiempo manteniendo una relación secreta con Rosa, una discreción que saltó por los aires desde el momento en que la mujer quiso que todo el mundo supiera que si Rubén estaba con otra, ella también era capaz de rehacerse al lado de otro hombre. En dos días se convirtió en marido y padrastro de las hijas de Rosa. Y así estaban las cosas, Rubén y Rosa felices con sus parejas nuevas, aunque ella no le estaba poniendo las cosas fáciles a él, ni con el divorcio, ni mucho menos con la custodia de las niñas, que se negaba a que fuera compartida. Es en este contexto cuando el cuerpo de Pedro aparece carbonizado en el maletero de su coche, en el pantano de Foix. Rosa se presentó en la comisaría a la mañana del día siguiente de la visita de los dos policías a su casa. Contó que Pedro se había interpuesto en los problemas que ella tenía con su ex marido por la custodia de las niñas. En alguna ocasión, Pedro amenazó con matar a Rubén, aseguró, y se extendió mucho en esa mala relación de los dos hombres, con denuncias y amenazas cruzadas. Fue una declaración larga durante la que la mujer no mostró ningún tipo de preocupación por la muerte de Pedro, pero sí que introdujo deliberadamente a Rubén en la ecuación como posible sospechoso, hombre con el cual tenía una disputa por su divorcio y la tenencia de sus hijas. Llaman a Rubén a declarar. Recordemos que Rubén también es policía y él asegura que no tiene nada que ver con la desaparición y muerte de Pedro. Pero les habla de otro amante de su ex mujer, Albert López. Tiene 36 años y también es miembro de la Guardia Urbana, precisamente compañero de Patrulla de Rosa. Albert también es un policía con fama de violento. Varios años antes, ambos se vieron metidos en un buen problema cuando un hombre al que perseguían murió. Según la versión de la Patrulla de la Urbana, este hombre saca una navaja e hiere a Rosa en el tobillo. Al ver que Rosa sacó su pistola, se tiró hacia unos arbustos, pero detrás de estos había un precipicio por el cual cayó y murió. Albert y Rosa fueron investigados, pero todo quedó en un accidente. El cadáver de Pedro Rodríguez fue calcinado y el fuego eliminó cualquier pista que permitiera saber con exactitud la causa de su muerte. Pero sí que sus cercanos, como Rosa Peral y su ex, entran como sospechosos en esta historia. La primera pista que los delata es la geolocalización de los teléfonos y la otra fue el extraño comportamiento que tuvieron los dos acusados después del crimen. Rosa y Albert, que fueron pareja cuatro años y medio, pasaron juntos las cinco noches posteriores al asesinato, haciendo vida normal como si hubieran retomado la relación que rompieron meses atrás. La señal de los teléfonos de los dos imputados y del fallecido les situaba en el lugar del crimen. De su implicación no hay ninguna duda. Cuando Albert y Rosa fueron detenidos diez días después, los dos acusados finalmente admitieron su participación en los hechos, aunque ambos se culparon el uno al otro. Se limitaron a reconocer que fueron al pantano de Foick, donde el cadáver fue calcinado, pero ninguno de ellos lo mató. Según sus respectivas versiones, fue el otro. La mujer dijo que su ex novio Albert se presentó en la casa aquella noche, encapuchado y con una mochila de la que sobresalía un hacha. Le ordenó que subiera el piso de arriba junto a sus hijas, que cerrara las ventanas y, a partir de ahí, solo oyó golpes. Cuando bajó, ya no vio a Pedro y le obligó a limpiar con lejía todo el piso de abajo. Según ella, su ex novio, violento y despechado, la amenazó con matar a sus hijas si abría la boca. Ella guardó silencio y nunca denunció a Albert. Las llamadas entre ambos fueron constantes en los días posteriores al crimen e incluso idearon un plan para culpar al ex marido de Rosa, según los investigadores. Por su parte, Albert, al ser detenido, aseguró que la madrugada del crimen recibió la llamada de Rosa y le pidió que se desplazara a su casa a ayudarla. Aún así, ambos fueron muy cuidadosos de no desvelar cómo fue el asesinato de Pedro. Ninguno de los dos dijo cómo murió. Los dos acusados dedicaron el día después del crimen a preparar una coartada y desviar las sospechas. Pusieron el cadáver de Pedro en el maletero de su propio coche y lo quemaron en un camino forestal en el pantano de Foy. Antes, intentaron descuartizar el cuerpo a juzgar por las manchas de sangre que se hallaron en una pared y en el suelo del piso de abajo. Además, ese día un vecino oyó una motosierra. La autopsia concluyó que Pedro murió estrangulado, por lo que la única razón por la que había sangre en la estancia es porque intentaron descuartizarlo. En el piso de abajo de la casa, la policía científica descubrió que la pared en la que hallaron unos minúsculos restos de sangre fue repintada de blanco de forma rápida para enmascarar las salpicaduras. Luego, trasladaron el cuerpo al pantano, pero durante el recorrido también llevaban consigo el teléfono móvil de la víctima. Sabedores como policías queran que los mozos acabarían rastreando la señal. Condujeron el teléfono de Pedro hasta la casa del ex marido de Rosa, Rubén, para tratar de incriminarle. Querían simular que Pedro había ido a ver al ex marido con quien estaba enemistado y éste lo había matado y luego calcinado en el pantano de Foy. Aquel intento de engaño no fructificó puesto que aquella noche el hombre no estaba en casa. Los investigadores además se percataron de las estrategias que utilizaron para desviar la atención. Rosa cogió el teléfono de Pedro cuando ya estaba muerto y se mandó un mensaje a su propio teléfono. También obligó a su padre a mentir para que dijera que el día después del crimen vio a Pedro y le saludó. Todo ello con la intención de inducir a los investigadores a pensar que Pedro fue asesinado el día 2 tras enfrentarse a su ex marido y no el día 1. Rosa Peral fue condenada en 2020 a 25 años de cárcel por su implicación en el crimen. Albert López, su amante y compañero en la Guardia Urbana también fue hallado culpable del asesinato y condenado a 20 años de prisión. Con el arresto de los agentes de la Guardia Urbana implicados y a la vista de su presunta capacidad criminal la policía decidió revisar el caso de la pareja cuando en agosto de 2014 un hombre murió luego de caer por un precipicio que supuestamente según Rosa y Albert habría sido un accidente. La justicia decidió reabrir la investigación e imputó a los dos implicados por homicidio. Si te ha gustado el video suscríbete a Un Caso Perdido así nos vemos en el próximo. Te veo luego en otro caso perdido.